El significado de las palabras ¿Qué es extremista? Iniciando la palabra con una X E, X, extremista Perteneciendo o relativo al extremismo ¿Qué más es extremista? Según la RAE en su segunda sección Que practica el extremismo ¿Qué es ultraderechista? Es perteneciente o relativo a la ultraderecha Ultraderechista también es partidario De la ideología de la ultraderecha Y específicamente ¿Qué significa extremismo? No se olvide, iniciando la palabra con una X Extremismo Tendencia a adoptar ideas extremas Especialmente en política Ojo, hay extremistas de derecha Y hay extremistas de izquierda Siempre hay gente que se va para un lado demasiado Significado ahora de la palabra Res Res, dice la RAE Es animal cuadrúpedo de ciertas especies domésticas Como del ganado vacuno, lanar, etc. O de los salvajes como venados, jabalíes, etc. En Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México Res es animal vacuno Significado ahora de la palabra clandestino o clandestina Clandestino viene del latín clandestinus, dice la RAE ¿Qué significa secreto, oculto y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley O para eludirla? Esta palabra fue un pedido de Alfredo Cañote aquí de PBO ¿Existe la palabra NISCA aquí en el diccionario de la Real Academia? Por supuesto que existe Se escribe con Ñ en el inicio y con Z Dice la RAE NISCA ¿Qué significa? De arranque te manda la RAE Y te dice que en Perú NISCA significa PISCA ¿Y qué cosa significa PISCA? También con Z PISCA, dice la RAE Es una porción mínima o muy pequeña de algo Existe PISCA en la RAE Ya lo hemos visto Y existe PISCAR como verbo Por supuesto que sí PISCAR es tomar una porción mínima de algo PISCAR también es PEÑISCAR en la piel Y aquí vienen las dudas siempre Mucha gente dice PEÑISCAR con Ñ Y no es así Se escribe y se dice PISCAR con doble L y con esa Z Que les vengo diciendo hace bastantes palabras PISCAR ¿Qué significa? Asir con el dedo pulgar y cualquiera de los otros Una pequeña porción de piel y carne Apretándola de suerte que cause dolor Ojo, PISCAR no es PEÑISCAR PISCAR también es asir y golpear leve o sutilmente algo PISCAR es además tomar o quitar una pequeña cantidad de algo PISCAR es también impacientarse O perecerse por algo Finalmente ¿Qué significa la palabra asir? Con S Asir es tomar o coger con la mano Y en general tomar, coger o prender Asir también es Dicho de una planta Arraigar o prender en la tierra También asir es agarrarse de algo Ejemplo Asirse de una cuerda Asirse a una idea Por ejemplo Asir también es tomar ocasión o pretexto Para decir o hacer lo que se quiere Y también es asir en quinta sección Dicho de dos o más personas Reñir o contender de obra O de palabra ¿Qué les parece? Este es el significado Fue el significado De las palabras aquí en el PBO a través de Willax Y de los 91.9 FM de PBO Radio La radio confía Deje sus comentarios, sus sugerencias, sus palabras Háganle clic a las notificaciones Y comparta este video si les gustó Chao El significado de las palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!